Ingeniero Julio Sanzar Victoria, y Lina María, ¿cómo te quiero? Cuando menos lo esperaba, te fuiste tú y me dejaste solo Cuando menos lo esperaba, mi cruel testigo se llevó el amor Aun conservo aquí en mi alma, tu recuerdo y se me aguan los ojos Y vivo con la esperanza, de encontrarnos nuevamente los dos Ay que pena porque yo, no pensé de vivir sin ti Por favor pídele a Dios, que me ayude y no me deje sufrir Hoy mi alma te llora, porque tú te fuiste El pueblo está triste y tú, estás en la gloria Hoy mi alma te llora, porque tú te fuiste El pueblo está triste y tú, estás en la gloria Para mi hija la linda, Luciana del Mar, Ingenierta ¿Qué puedo hacer, si tú no estás? ¿Qué puedo hacer para estar contigo? Si del ayer no queda más, que tus promesas sí también se han ido Mi alma sufre y llora, me dejaste herido Ya no soy ni sombra y por ti, ya no soy el mismo Ya no soy ni sombra y por ti, ya no soy el mismo En San Luis Sucre, la consentida Diana Mendoza, la hija del profe Delgis El Chico Rodó, Mariana Sandoval, con todo el corazón Nero Eduard y Pato, juntos para siempre Cuando menos lo esperaba, me dejaste sin tu cariño Te confieso que yo vivo, y solo vivo lleno de dolor En mi pecho no hay palabras, para decirte cuánto he sufrido Porque vivo confundido, desde ese día en que partiste mi amor Yo nunca me imaginé, que pudiera vivir sin ti Y aunque no quiero morir, yo solo sueño con volverte a ver Con tu despedida, me quedé muy triste Desde que te fuiste yo, ya no tengo vida Con tu despedida, me quedé muy triste Desde que te fuiste yo, ya no tengo vida ¿Qué puedo hacer si tú no estás? ¿Qué puedo hacer para estar contigo? Si del ayer no queda más, que tus promesas sí también se han ido Mi alma sufre y llora, me dejaste herido Ya no soy ni sombra y por ti Ya no soy el mismo Ya no soy ni sombra y por ti Ya no soy el mismo Ya no soy ni sombra y por ti Ya no soy el mismo Ya no soy ni sombra y por ti Gracias por ver el video.